Música Me dijiste que tu amor no iba a cambiar Que era yo el dueño de tu vida Me juraste un gran amor ante un altar Y dijiste que jamás me olvidarías Mas de pronto todo empezó a cambiar De mi amor tu te burlaste Todo era falsedad Cuantas noches yo tuve que llorar Y hoy que yo ya te he olvidado Pides que yo te vuelva a amar Aléjate Ya no te quiero ver Aléjate Pues yo ya te olvidé Aléjate Que fácil te olvidaste Que conmigo jugaste y mataste mi amor Aléjate Ya no te quiero ver Aléjate Pues yo ya te olvidé Aléjate Aléjate No puedo perdonarte Ahora debes marcharte Y buscar otro amor Aléjate Ya no te quiero ver Aléjate 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 Pues yo ya te olvidé Aléjate Que fácil te olvidaste Que conmigo jugaste y mataste mi amor Aléjate Ya no te quiero ver Aléjate Pues yo ya te olvidé Aléjate No puedo perdonarte Aléjate Ahora debes marcharte Ahora debes marcharte y buscar otro amor Aléjate Ya no te quiero ver Aléjate Pues yo ya te olvidé Aléjate Que fácil te olvidaste Aléjate Aléjate Aléjate